El profeta, crónico, sangre azteca, orgullo guerrillero, C4 Déjame a mi decirte todo lo que está pasando, estos cabrón están cambiando, ya me están copiando Cambiaron de idioma, cambiaron de su pinche estilo, yo fui el pionero, no el primero, eso yo les digo Abrí las puertas del negocio y hasta los mercados, el diablo suena lado a lado, esquina a esquina Y por todos lados, representando siempre a mis soldados, tengan cuidado enemigos que los depolados Me abran la boca y mucho menos, traten de imitarme, quieren chingarme pero sus manos van a sudarles Mientras estudian y analizan todos mis estilos, tomo tequila con C4, escucho los corridos Preocúpate de todo lo que viene tras de mi, esto no es nada, es el principio de tu pinche fin El diablo con C4, yo Jesús, diablo el profeta, un vato que tiene la sangre azteca y representa Somos aztecas, mexicanos, lo vas a sentir, tres individuos guerrilleros, vete a despedir De tu familia, de este mundo que vas a sufrir, si te atraviesas, te plomeamos, te vas a morir Somos aztecas, mexicanos, lo vas a sentir, tres individuos guerrilleros, vete a despedir De tu familia, de este mundo que vas a sufrir, si te atraviesas, te plomeamos, te vas a morir Con el cuerpo entumido en desesperación, con mi mente fija a cualquier tipo de acción Me muevo lento y muy violento y dispuesto a cobrar mi venganza Como si fuera Carranza, si le corres te alcanza, ese cuatro nunca se cansa No chingues conmigo que soy tu enemigo, yo soy tu verdugo y tu mamelo duro Porque soy muy duro de pieza a cabeza con mucha destreza Soy una azteca por eso la piensas Así que ponte listo si vas contra mi No des un paso en falso o te pongo a dormir Tan solo basta una batalla pa' que sepas bien mi talla No seas pendejo, estás pasándote de la raya Te pesco como mantarraya Desde ese cuarto y te me callas Que me atraviesas y te mato a puras metrallas Cierra la boca que te clavo, es mejor que te vayas Somos aztecas mexicanos, lo vas a sentir Tres individuos guerrilleros, vete a despedir De tu familia, de este mundo que vas a sufrir Si te atraviesas, te proñamos, te vas a morir Somos aztecas mexicanos, lo vas a sentir Tres individuos guerrilleros, vete a despedir De tu familia, de este mundo que vas a sufrir Si te atraviesas, te proñamos, te vas a morir Aquí estoy armado con mi magnum en la mano Esperando que alguien diga algo malo O que me cague en el palo Para salir como un soldado, enlocado, encabronado No te pongas a mi lado porque quedas madriado En el suelo tumbado o en el río flotando Sin nadie en tu lado, solo buitres volando A tu cuerpo tragando, tus parientes buscando Sin poder encontrarlo Te lo dije, te lo advertí Si te metes tú conmigo, te vas a morir Porque la neta yo no juego Y si quiero te enveneno Pa' que vas quien es el mero, mero guerrillero No lo dudes ni me enfrentes Porque luego te arrepientes Como todos los objetos que quedaron Como moretes en sus gentes Sin ninguno de sus dientes Al creerse muy valientes Pinche bola de corrientes Somos aztecas mexicanos Lo vas a sentir Tres individuos guerrilleros Vete a despedir De tu familia, de este mundo ¿Qué vas a sufrir? Si te atraviesas, te plomeamos Te vas a morir Somos aztecas mexicanos Lo vas a sentir Tres individuos guerrilleros Vete a despedir De tu familia, de este mundo ¿Qué vas a sufrir? Si te atraviesas, te plomeamos Te vas a morir